El último país que visitaron fue México, el país azteca, como le decimos en Chile. Y las primeras notas que se escucharon en territorio azteca en todo este hermoso país llamado México fueron las de Mario Gutiérrez. Ahora sí quiero cruzar el pie para las mujeres. Adelante este lado. Muchas gracias. ¿Se la saben? Y de este lado, ¿se la saben? La vamos a dar con el pases. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé, ahora tengo el temor. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Se ha levantado, se me fue en soledad. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Amor a Dios, no se puede confirmar, ya la magia terminé. Por esa paz que siempre, siempre te das Que tú te das Vuelve Si te gustas también Las estrellas brillarán Nuestro amor Nuestro amor Este es un público hermoso. El aplauso para ustedes.